Un nuevo amistoso jugó Higgins en el complejo deportivo Monasterio Celeste tras la suspensión del partido ante Santiago Wanderers de la primera fecha fue prácticamente la previa del inicio del campeonato que sería ante Unión Española partido que terminó con un marcador favorable a los celestes por 3 a 1 con doblete a Alejandro Márquez y anotación de Marco Medel Cristian Arán, el DT de Higgins, lo catalogó como un partido con buena intensidad y que sirvió para probar nuevos esquemas en la cancha Tuvo ritmo, tuvo intensidad, un equipo con buenos jugadores que está en ritmo de competencia, más allá de la diferencia de categoría en la que se juega pero la verdad que bien, nos sirvió para seguir viendo cosas, para seguir probando algunas posibilidades a futuro así que en el balance general bien lo que marcaba era una de las cosas que queríamos ver después con el mismo sistema pasó Osorio a la mitad con Acevedo de central y Márquez como lateral son posibilidades que estamos viendo tratando de encontrar las mejores alternativas hoy lo hicimos con un solo sistema pero en el partido con Magallanes habíamos modificado en el medio del partido el sistema también y bueno, estos amistosos sirven para eso, para probar, para ver cosas y después llegada la competencia tomaremos las decisiones que creemos convenientes No, digamos, nosotros jugamos con un sistema que tiene que ver con la adaptación sobre el rival pero si usted me pregunta a mí, cómo creo yo o cuál sería mi sistema yo preferiría que todos los equipos de la competencia jueguen 4-3-3 para poder jugar siempre 4-3-3, creo que el equipo se adapta mucho mejor pero bueno, lo hemos hecho muchas veces con línea de 3 y también ha funcionado pero la respuesta tiene que ver con un gusto personal, no con una necesidad de equipo en sí Alejandro Márquez comentó que estos partidos son siempre una suma para los equipos y que ayuda para no llegar con nada para enfrentar al primer rival Bueno, fue un partido que lo veníamos esperando, que queríamos hacer fútbol y creo que fue una práctica positiva para nosotros, lo futbolístico y el resultado así que fue una mañana muy buena y nada, que ganamos y eso está bien Sí, creo que hemos tenido pocos partidos amistosos pero hoy estos partidos así uno trata de dejarlo mejor y trata de ver las cosas que nos van faltando así que por ese lado nos deja bien tranquilos hoy día el resultado y por el juego que estamos mostrando Creo que de repente da un poquito más de soltura en el juego creo que da más minutos y pueden llegar un poquito más pero nosotros veníamos bien, veníamos entrenando bien y lo más importante es que vamos a estar descansados Por último, Pablo Calandria comenta que se está encontrando un buen funcionamiento junto a Martín Rol en el medio campo y Fabricio Fontanini en el fondo Sí, bien, la verdad que es un partido que tampoco fue lo mejor a nivel equipo pero bueno, sirve para corregir errores y bueno, llegar bien para el partido del sábado ¿Se viste un buen funcionamiento? Sí, sí, creo que hemos encontrado buenos pases de salida con Martín hemos hecho algunas buenas jugadas y creo que el equipo se ve bien en ese aspecto Martín ahí nos va a dar esa pausa y esa inteligencia para llevar la pelota y creo que eso se está consiguiendo así que ahí bueno, también viene bien para conocer a Martín, a los jugadores nuevos y bueno, que el equipo se vaya acomodando Y vos Fontanini que también ordena mucho en defensa como ordenaba y gritaba a sus compañeros Sí, eso es bueno, eso ayuda mucho a veces jugar con mandar a sus compañeros y ayudar, un grito mejora muchas cosas, ¿no? Entonces creo que eso nos va a venir bien ahí en defensa para ordenarnos mejor y tener mejor funcionamiento Tercer y último partido amistoso que tiene O'Higgins en esta pretemporada antes de enfrentar a Unión Española el próximo sábado 11 de febrero a las 18 horas en el Estadio El Teniente